Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Y hubo este silencio. Yo tenía ocho años y quien me venía a ver era él. Entonces me levanté y dije no juego más, para nadie. Había perdido mi fan número uno y eso hizo que no tenga más gana de jugar.